Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Pensamos que los ovnis son unas luces extrañas que se aparecen en medio de una carretera solitaria y solamente las ven muy pocas personas, pero ese es un concepto muy equivocado. Los ovnis se han aparecido en medio de una ciudad justo al lado de una parada de bus cuando unos niños esperaban el colegio, teniendo decenas y centenas de testigos, como pasó en los años 80 en la ciudad soviética de Voronev. O por ejemplo, en medio de un patio del colegio en Zimbabue, como sucedió en Rúa. Los ovnis, esas extrañas luces, esas naves de otros mundos que nos visitan, llegan hasta aquí y se aparecen donde quieren. ¿Queréis saber más sobre ese tipo de casos espectaculares? Pues no os perdáis el próximo podcast. Ovnis, la evidencia. De niño me encantaba mirar las estrellas. Cuando mis padres, que en paz descanse, me llevaban al campo, al sur de la península ibérica, a una aldea perdida de la que es mi familia, allí por las noches me ponía a mirar el firmamento. Me encantaba subir a las montañas, ya que son muy escarpadas. Y allí, rodeados de bosque, con olor a pino y a romero, en la oscuridad de la noche, me parecía que el firmamento era mágico. Luego, muchos años más tarde, comencé a viajar al desierto del Sáhara. Y allí realmente entendí lo inmenso que es el universo en que vivimos. Por la noche, en el desierto, sin contaminación lumínica a cientos de kilómetros a la redonda, las estrellas no se cuentan por miles, se pueden contar por millones. Ya sé que la ciencia nos explica en buena medida qué es lo que vemos en el firmamento en noches despejadas, pero yo sigo pensando que es mágico. Cuando miro una noche estrellada, me imagino millones de mundos diferentes al nuestro. Algunos, habitados de seres grotescos. Otros, en cambio, son terribles, con razas guerreras dispuestas a aniquilarse entre sí. Otros, en cambio, son como un paraíso, repleto de hadas e infinitos bosques de un verde emeralda. No sé con certeza si estos mundos existen o no, pero sí les aseguro que después de décadas de investigación sobre el fenómeno ovni, repito, puedo asegurarles que no estamos solos. He dedicado la gran mayoría de mi vida al misterio, a lo escurridizo, a hechos que nos hacen redibujar continuamente los límites de la realidad. Desde la historia, los ovnis, cuáles son los límites de la mente, hasta cosas incluso que les pudieran parecer absurdas. Pero hechos, como digo siempre, que si se ponen encima de la mesa y se demuestra su existencia, merece la pena que los investiguemos. Toda mi vida he perseguido enigmas y he de decir que no he resuelto ninguno. Y ello no me frustra, sino todo lo contrario. Me empuja a seguir buscando. Y es que este tipo de periodismo es difícil, muchas veces incomprendido, criticado. Pero tengo clara una cosa. Lo que soy se lo debo al misterio. Y además, gracias a él, soy una persona mucho más humilde. Creo que un mejor ser humano. Y es que he aprendido gracias a décadas de investigación que realmente somos muy pequeños en el cosmos. Que aunque pensemos saberlo todo, seguimos siendo un mono desnudo que apenas empieza a caminar. Les cuento todo esto hoy antes de comenzar el programa porque creo que es de bien nacido ser agradecido. Este programa comenzó como un proyecto efímero. Era un espacio que iba a durar hasta que llegase el fútbol durante la pandemia. Cosa que acepté sin dudar y encantado. La oportunidad de poder volver a esta cadena y hacer la cosa que más me gusta, que es hacer radio y hacer periodismo de misterio. Lo que no entraba en el guión es que gracias a su apoyo, al apoyo de todos ustedes que están escuchando el programa, lo que en principio era efímero, ahora va a tener una franja semanal fija. No sé cuánto va a durar esto, meses, años, espero realmente que mucho tiempo. Pero quiero repetir que esto no es sólo por el trabajo de las personas que hacemos el programa, sino es gracias a ustedes. Y gracias a ustedes es que no me siento sólo en esta locura del misterio, sino que me alegra saber que hay más librepensadores como yo, que hay personas que no se cansan de aprender, de indagar, de dudar. Personas que vemos siempre el mundo con la mirada de un niño, continuamente redescubriendo quiénes somos y qué hacemos en medio de este universo repleto de misterio. Y por eso el universo en que vivimos es mágico, porque nunca va a parar de sorprendernos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba juanjevallejo, juanjotevallejo, en Facebook y en Instagram, juanjesusvallejo. Luego en Twitter os pondré varias imágenes de los casos que os vamos a hablar esta noche. Y este programa es un espacio de periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Si quiero decir que aquí somos una gran familia, la gran familia del misterio. Todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar, a expresarse libremente. Este es un espacio de dos horas donde la libertad de todos los que estamos aquí y de ustedes es fundamental. Por eso tenemos un numeral en Twitter que es UFO Caracol. Repito, UFO Caracol. UFO Caracol. Hoy les vamos a contar algunos de los casos OVNI más importantes de la historia, además de darle un pequeño repaso a la actualidad OVNI en Colombia. Tremendamente feliz de arrancar esta nueva etapa en el Grupo Prisa que no sería posible sin su apoyo. Muchas gracias por vivir el misterio y ser parte de esa gran familia del misterio como lo hago yo y la gente que colabora en este programa. Y ya, sin más, damos paso a los invitados que tenemos. Creo que hay un pequeño problema con Miguel Pérez. Le paso otra vez el teléfono a... Ah, ya está listo, ya está Miguel ahí. Listo, perfecto. Ya estamos entonces todos porque somos esta noche un montón. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie, en los controles para todos los oyentes que están con nosotros en este momento. a Alexis Supernova, Iván Ojeda, Ofelia Peña, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia desde Ciudad de México, Mario Ortunduaga, Ramiro Beluna, Andrés Empopayán y a toda la gran familia del misterio que se conecta con nosotros en esta tertulia de los sábados en la noche porque el misterio es cultura. Aquí hacemos periodismo de misterio y esta noche los vamos a traer algunos de los casos OVNI más impactantes de toda la historia con las evidencias, con las fuentes periodísticas y realmente va a ser un programa muy apasionante de uno de los misterios más importantes que sin lugar a dudas nos ha tenido asombrados durante toda la historia. Quiero decir que ayer cuando puse en redes sociales que el espacio pasa a ser permanente y va a ser los sábados de 10 a 12 de la noche, bueno, pues no tengo palabras para expresar las muestras de cariño de gente tanto en Colombia como en todos los rincones de América Latina. Gente que escucha este programa desde Argentina, desde Uruguay, desde México, desde Costa Rica, República Dominicana, o sea, un abrazo a toda la gran familia del misterio latinoamericana que se da cita a través de las ondas de Caracol Radio, aunque en sus países sea a través de la app en el celular o de la página web. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, la verdad que tremendamente contento y muy agradecido por, tanto por la acogida de este espacio por parte de todos los oyentes como por el apoyo en redes sociales. Lo que opinéis de todo esto, de que el programa ya siga definitivo a esta hora, vuestros comentarios sobre avistamientos OVNI, sobre el fenómeno OVNI a través del numeral UFO Caracol. Cómo me gusta el fenómeno OVNI y me encanta porque es total y absolutamente incomprensible. Algún día me gustaría saber qué hay detrás y escribir un libro de eso, pero creo que ese libro lo escribiré en otra vida. Miguel Pérez, buenas noches, ¿cómo estás, amigo, compañero? Muy buenas noches, Juange, buenas noches, Alejandro, buenas noches a toda la audiencia. Estoy muy bien, gustoso de saludarlos, gustoso de acompañarlos, siempre es un buen momento cuando nos reunimos a hacer esto y muy, muy, muy contento también con la noticia de que el espacio se queda fijo, ya nos tienen que aguantar. Gracias por hacerlo, gracias por el apoyo y muy buenas noches a todos. Hoy transmitiendo desde la casa de mi abuela en Santa Marta, mi abuelita Trini que está acá en el cuarto de al lado muy cuisioso con mi tía Milena escuchando y ayudándome con el silencio. Pues un abrazo, un abrazo para las dos y qué envidia nos das que llevas varios meses en el Caribe. A ver si te cambio el sitio, le dices a tu abuela y a tu tía que a ver si me hacen sitio, que vienes a mi apartamento en Bogotá y sigo haciendo el programa hasta Navidad ahí en Santa Marta sin ningún problema, amigo, pero sin ningún problema. Y también tenemos por aquí esta noche a William Chávez. William Chávez, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches para toda la mesa de trabajo, para Alejito, Alejandro Bernal, al igual para todos los oyentes, otra vez volvemos a la casa de Caracol Radio, bueno, transmitiendo también desde la casa, un saludo muy especial para Juan Carlos Ávila, que él es un gran investigador del fenómeno OVNI y que pues me ha dado mucho material últimamente que me gustaría también compartir con ustedes en otras próximas actividades que haremos con Caracol. Al igual también para Karen, para Lorenita y para Cristian Ramos que también están escuchándonos y los numerosos testigos que tengo hoy. Yo sé que el día de hoy no se puede nombrar todo lo que tengo porque tengo bastante información de lo mejor que nos ha pasado en esta cuarentena, en esta pandemia que ya llevamos siete meses y con todo lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica y el fenómeno OVNI. Así que pues empezamos un programa nuevo esta noche de hoy. Muchísimas gracias, William, William Chávez que desde mi punto de vista es el único ufólogo que hay en Colombia que me comparte siempre sus investigaciones a través del grupo Contacto OVNI. Luego os quiero poner un audio que me envió William de un señor en el Huila que me pareció espectacular las investigaciones que está haciendo. El programa de hoy se llama OVNIs la evidencia y hemos seleccionado un par de casos luego le voy a preguntar también a William por su caso favorito que haya investigado y que diga esto es real no cabe ninguna duda y eso es de lo que vamos a hablar hoy tengo también audios de ufólogos en España y de mucha gente y entonces quiero que esto sea pues como siempre una gran familia donde vosotros participáis a través del numeral UFO Caracol y una de las cosas que tiene el fenómeno OVNI es que la gente piensa que los OVNIs siempre se aparecen en una carretera terciaria de una vereda de tierra y se le aparecen a un señor solamente en el campo y eso no es cierto ni muchísimo menos hay un caso OVNI que sucedió en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas donde de repente una tarde así pues sin más apareció un OVNI y esto fue noticia mundial eso fue el 27 de noviembre de 1989 y es que la última vez que hice un programa con Miguel Pérez le prometí que el programa lo iba a arrancar él porque habló muy poquito así que señor Miguel Pérez periodista que es el famosísimo caso Borones entramos de una vez en materia y el caso de Borones tiene mucha tela por cortar la fecha es el 27 de septiembre de 1989 había un grupo de niños que estaban jugando fútbol en un parque llamado Yusni en la ciudad de Borones que queda al sureste de Moscú estos niños que jugaban vieron un brillo rosado en el cielo y luego vieron una bola roja de unos 9 metros de diámetro bastante grande es una esfera que dio vueltas y desapareció luego a los minutos regresó se mantuvo en el aire suspendida sobre ellos y volvió a desaparecer la agencia TASS que es el organismo oficial de comunicación de la ENF entonces ya agonizante Unión Soviética le dio tanta credibilidad a este caso y esto es una entidad oficial que redactó un teletipo explicando que los alienígenas acababan de llegar a Rusia eso lo anunció una entidad oficial y el director de la época del laboratorio de geofísica de Borones dijo a esta agencia TASS que los investigadores del caso han afirmado que esta nave no identificada había originado una depresión en el suelo de 20 metros de diámetro y 4 centímetros de profundidad es decir un agujero muy grande muy poco profundo pero muy amplio lo sorprendente lo llamativo lo interesante de este caso es que no es solo lo que pasó ni como pasó ni lo que se ha visto porque hay personas que dicen que vinieron bajar de estos platillos a 3 seres muy altos de unos 3 metros incluso se habla de que hay uno que al escuchar gritar a uno de los niños lo miró el niño quedó congelado y petrificado y luego apuntó con un arma a este niño lo que ocurre en el caso que es más importante es la evidencia que se dejó en ese lugar lo que se ha podido estudiar en el lugar donde se posó ese objeto dos científicos acompañados de un miembro de la policía local detectaron que había mucha radiactividad había escorias de un metal desconocido que no reaccionaba con ningún ácido ni con ningún otro elemento que intentaran utilizar testigos presenciales del hecho aseguran que estos alienígenas dejaron dos piedras y son dos piedras con una composición que a día de hoy se desconoce en la tierra quiero meterme vamos por partes vamos por partes que hay mucha información lo que pasa esa tarde fue el 27 de noviembre noviembre de 1989 lo que pasa esa tarde que es un campo es un parque que se llama Yuzni las afueras de Borones en un barrio así suburbial hay un grupo de niños que están jugando al fútbol son un montón de niños también había adolescentes porque y algún adulto porque cerca había una parada de autobús y efectivamente lo que ven es una una esfera de luz que se mueve que aparece desaparece otros dicen que cuando está muy cerca aparecía como una especie de nube de plasma y eso cuando se está acercando está rodeado de algún tipo de fuerza o algo que no está claro porque hay un par de árboles que se deformaron cuando el objeto estaba estaba posándose entonces en el momento en el que se posa el objeto lo que deja son cuatro huellas en forma de rombo más o menos las huellas tenían o sea no te creas que cada huella tenía más de uno veinte treinta centímetros más o menos lo único es que la nave tenía forma de melón en torno a unos quince metros de largo por cuatro de ancho y siete de altura esa nave tenía un símbolo muy extraño que luego vamos a hablar de él pero yo lo que quiero es que escuchéis la primera televisión que llegó a Boronet fue televisión española y recogió el testimonio de dos niños entonces yo quiero que toda la audiencia de Caracol escuche lo que dijeron esos niños Richie ponme el audio uno por favor de la nave salieron tres seres eran altos más altos que la gente normal llevaban una especie de gorros gabardinas azules y botas altas del mismo color que la nave anduvieron por este lugar durante unos minutos más tarde entraron dentro de la bola la nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció ese es el testimonio de los niños vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol que viene un boletín sobre deporte y ya mismo regresamos aquí en los especiales de misterio en Caracol Radio Caracol Radio Caracol Radio más compañía miel tertos diga no 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 a la tos con miel tertos con totumo sauco eucalipto miel y propóleo en Caracol Radio son las diez y treinta y siete minutos buenos días tiene un producto natural para la tos naturalmente diga no 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 a la tos con miel tertos con totumo sauco eucalipto miel y propóleo y que otros productos de Natural Freshly tiene apetifor que mejora el apetito fibofor fibra fuertemente natural y que antiinflamatorio tiene finacit la solución antiinflamatoria de origen natural solicite productos Natural Freshly tratamientos científicos con productos naturales es un fito terapéutico no excede su consumo ley indicaciones y contraindicaciones en etiqueta llevamos más de treinta años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos giros y carga Inter Rapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio En el reinicio de actividades del fútbol profesional colombiano por la novena fecha este sábado Patriotas ha caído cero por uno ante el cuadro de Invicado Fútbol Club Golden Eider Moreno posteriormente Independiente Santa Fe le ganó dos a uno al cuadro deportivo pereira en condición de visitante Fainer Torijano y el debutante Juveril Gerson González dieron la victoria al cuadro rojo de la capital mientras que por pereira marcó Diego Álvarez por su parte Alianza Petrolera en el último minuto derrotó uno a cero al Deportivo Independiente Medellín con gol de César Inestrosa de tiro penal y en el partido de cierre de la jornada sabatina Millonarios cayó ante el Once Caldas tres goles por uno en el Campín Juan Camilo Salazar adelantó a Millonarios por el Once Caldas marcaron Roberto Velar Elvis Mosquera y André Felipe Correa la novena jornada se completa mañana con los partidos tres quince de la tarde Pasto Jaguares a las cinco y treinta América Bucaramanga a las siete cuarenta y cinco Junior Águilas y para el martes a las siete y cuarenta de la noche el compromiso entre Cúcuta y Deportivo Cali John Narváez zaguero central ecuatoriano ya se encuentra en territorio colombiano luego de presentar bastantes dificultades para llegar a unirse a trabajos con el Deportes Tolima pese a que dos jugadores del conjunto vino tinto y oro fueron diagnosticados con COVID diecinueve el equipo sigue entrenando de manera normal Jason Gordillo volante pijao bueno básicamente recondicionamiento físico no es fácil para nosotros trabajar individualmente porque el fútbol es de contacto pero bueno hemos cumplido todas las medidas del protocolo más que todo en ganar kilómetros en ganar estado físico sobre la llegada o salida de otros jugadores las directivas del conjunto pijao concedieron en que ya se cerró el libro de pases interrapidísimo presenta allá sí vamos oye chica será que me puedes ayudar con un envío para Simití Simití Bolívar claro que sí y también llegas a regidor por supuesto llevamos treinta años entregando en Chigorodó Bojayá Nemocón Chaguaní Simití Curabá Necoclí Apartadó y en los mil ciento tres municipios del país porque nadie conoce mejor a Colombia interrapidísimo te la ponemos repácil vigilado superintendencia de transporte continuamos con ovnis la evidencia y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio el fascinante caso Borones vuestras opiniones a través del numeral UFO Caracol ya somos onceavos del país en Trendentopic y ahora dentro de muy poquito empezamos a leer vuestros vuestros trinos pero ahí estaba Alejandro Bernal que hacía así con la mano Miguel Pérez también William Chávez cuando quieras me comentas también nosotros nos estamos viendo por vídeo ¿qué quería decir Alejandro Bernal del caso Borones? pues Juan Jesús aparte del reporte oficial de la agencia soviética TAS este caso fue tan importante a finales de la década de los ochenta Juan Jesús a nivel mundial principalmente si nos circunscribimos al viejo continente que el diario español ABC llegó y publicó una nota también en este año en mil novecientos ochenta y nueve este recorte de prensa se los acabo de dejar en mi twitter arroba Ale Bernal tres con doble S con el numeral de esta noche un caracol les voy a leer un fragmento dice lo siguiente para que vean lo impresionante de este caso científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la unión soviética de un ovni tripulado por gigantes científicos soviéticos han confirmado el aterrizaje de una nave espacial no identificada en un parque de la ciudad de Boronés Henry Sileanov director del laboratorio de geofísica de Boronés manifestó a la agencia TAS que los investigadores del caso han informado que la nave no identificada había originado una depresión en el suelo de veinte metros de diámetro y cuatro centímetros de profundidad es decir imagínense ustedes que un diario oficial publique una nota con esta información tan detallada y específica no es solamente por el diario ABC que eso fue en todos los periódicos de España sino yo recuerdo aquel día perfectamente yo tenía diecinueve años y recuerdo cuando en el informativo se habla de esto hay que decir que tenemos que volvernos a la época de la guerra fría y la agencia soviética TAS que era la agencia oficial del gobierno soviético no había ninguna agencia más nadie podía los comunistas y la libertad de expresión como que no casan mucho que la agencia TAS diera eso por cierto fue muy impactante y lo increíble es que cuando van empiezan a ir medios internacionales repito el primero que llegó fue fue televisión española que de ese reportaje es el audio que habéis escuchado este niño y ahora escucharéis otro niño lo fascinante de toda esta historia es que el gobierno soviético se lo tomó tan tremendamente en serio que mandó no solamente físicos o sea hay un físico por ejemplo Stanislav Kanemeski Kanemeski que hace poco lo entrevistaron otra vez y lo que comenta es por ejemplo el tema de la famosa piedra de un color extraño bueno pues era una piedra normal lo que no saben es por qué tenía el color extraño si por un cambio de temperatura enorme por algo es lo que no saben si era una piedra de cuidado si era una piedra del terreno eso está claro entonces hubo un biólogo que estuvo allí Theodor Kiselev que también le estrepistaron hace poco y lo que comentaba es que más que las radiaciones aunque el reportaje aquel de Televisión Española se ve como un contadón Geiger justo en los cuatro puntos del rombo se altera un montón que lo que detectaron además era una alteración electromagnética en la zona muy alta que no podían comprender lo que era la fauna o sea las hierbas y tal tampoco se vio afectado de una forma que ellos pensaran que fuera algo muy extraño lo que más les extrañaba a los científicos curiosamente no fueron las pruebas científicas del aterrizaje fue que el Kremlin se tomó esto tan en serio que mandó un grupo de psicólogos a ver si los niños mentían o sea esto fue así de serio y los psicólogos decían que los niños no mentían que era imposible que se hubieran inventado tantos niños aquella historia con tantos detalles haciendo dibujos por separado y demás y es lo que lo que hizo también que la agencia TAS dijo dijera ahí va señores que esto es real Miguel Pérez este caso tuvo y sigue teniendo mucha mucha repercusión en los medios internacionales pero en ese momento como decía Juange fueron los medios españoles los que primero llegaron y a día de hoy continúan siendo los que mayor cobertura le dieron y todavía le dan a este caso desde una postura investigativa no solo desde el lado sensacionalista una cosa que muchos no saben es que esa misma noche fueron vistos también tres extraterrestres muy similares a de acuerdo a las descripciones que daban los testigos rusos en Conil de la frontera que esto es en Cádiz cinco vecinos de ese pueblo dieron descripciones muy similares a las que dieron los rusos en la misma noche así que toda esta repercusión de prensa de Borones fue muy muy grande en 1989 y esto dice mucho que aquel hermetismo de la información que salía de la Unión Soviética en ese entonces era enorme su imagen internacional además ya venía fragmentada por muchas cosas entre esas el peor accidente atómico de la historia de la humanidad que fue Chernobyl y que intentaron ocultar durante mucho tiempo en un comienzo así que medio mundo estalló en asombro esa noche al filo de esa medianoche hay un libro que se llama Expediente Soviet UFO escrito por Philip Mantel y Paul Stolge en donde se narran muchos más detalles de esta experiencia abro comillas para decir una multitud que se había reunido allí dio lo que describió como un alienígena con tres ojos a través de una escotilla abierta el extraterrestre medía aproximadamente tres metros tenía puesto como un traje plateado con botas color bronce y llevaba un disco en el pecho este ovni aterrizó salieron dos criaturas de él una de las cuales era un robot un muchacho gritó porque tenía miedo el alienígena lo miró con sus ojos brillantes y el muchacho quedó en silencio sin poder moverse los observadores también gritaron y el ovni desapareció cierro comillas pero esto no terminó allí y abro comillas nuevamente más o menos cinco minutos después volvió a aparecer el alienígena tenía una pistola que era un tubo de medio metro de largo más o menos apuntó el arma a un muchacho de dieciséis años y el muchacho desapareció el extraterrestre entró en la esfera y la nave despegó al mismo tiempo el muchacho se volvió a personar cierro comillas esto es lo que señala el libro no lo que señala el libro señalan todos los testigos y además el chaval de dieciséis años que por cierto el amigo que estuvo por allí no pudo localizarlo ya no vive en Borones no recuerda nada ese niño no recuerda absolutamente nada nada no recuerda no recuerda nada los niños se encontraban muy muy mal cuando conforme aterrizó el objeto los niños se encontraban como aturdidos mal además los primeros que llegan el primero que llega es un policía después de lo sucedido y tiene que atender a los niños y llamar a los médicos porque los niños se encuentran muy mal es como si la energía de aquellos los hubiera perturbado y además lo que dicen es eso es que ven dos seres que les parecían pues esos seres de tres metros que tenían tres ojos enormes con la cabeza que apenas la podían mover no tenían nariz sino un orificio y luego el tercero lo describen más pequeño y lo describen como un robo porque no tenía movimientos naturales y esto nos lo va a contar directamente además uno de los niños de Boronet Richie pones el audio número dos por favor cuando ellos salieron de la nave yo me quedé inmóvil como paralizado estábamos todos muy asustados dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar después de cinco minutos se fueron cuando desaparecieron me mareé la cabeza me dolía y me daba vueltas y me daba y me daba lo único que me molesta el reportaje de Televisión Española Dios me perdone había trabajado por Televisión Española es que solo recoge estos dos pequeños testimonios de los niños cuando tenían que haber hecho el reportaje de ocho minutos solo con los testimonios de los niños que eran los testigos directos yo no sé y esto es como que me pone me pone me pone un poco un poco así que muerdo Miguel Pérez que quería contar si siempre desde la perspectiva periodística son complicados los testimonios de niños siempre se toman con mucha como con mucha desconfianza y debería no ser así en este tipo de casos una cosa que quería agregar es que los los estudios de OVNIS especialmente el analista crítico Robert Schiffer clasifican las evidencias de este tipo de casos en dos tipos blandas y duras por así llamarle entonces evidencias blandas son las cuales en un OVNI el OVNI digamos en un acto de presencia modifica o interfiere en el entorno deja huellas hay efectos electromagnéticos y fisiológicos quizá en testigo y las evidencias duras son las que por ejemplo estamos viendo en este caso un buen ejemplo de estas es por ejemplo la piedra que fue encontrada en el lugar del aterrizaje de uno de estos OVNIS que salieron tres humanoides hay vestidos de radiactividad el suelo el suelo se profundizó más entonces no es un caso para tomar a la ligera y no solo eso sino que los niños no inventaron esto se les hubiera callado el pelo hubo varios adultos también como te dije porque había una parada de autobús cerca no lo vieron tan cerca como los niños que estaban al lado no quedaron afectados como los niños y es curioso que la energía lo que sea de ese objeto los perturbó y es curioso y puede parecer muy fantástico lo de que saca un tubo el ser este de tres metros se apunta al niño y el niño desaparece era como que si estos tres seres no quisieran que los niños que estaban al lado les molestasen entonces los dejaban como paralizados como contaba en este último audio uno de los testigos que a mi es algo que me parece fascinante vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol que vamos a empezar a leer ahora mismo también vuestros comentarios pero antes William Chávez que es lo que opina del caso Borónez bueno Juan es un caso pues fantástico de los años 80 me acuerdo mucho también en el año 89 cuando estábamos en el terrorismo en Colombia acá se escuchó mucho el caso y lo bueno del caso que no han narrado ustedes es que fue en la latitud 33 y por lo general siempre estos avistamientos de estos objetos y estas entidades anómalas aparecen en las latitudes 33 en España ha sucedido lo mismo el caso que narra aquí Miguel Pérez es cerca de la latitud 33 lo más extraño es que la mayoría de los avistamientos OVNI aparecen en la latitud 33 que tiene que ver la longitud y la latitud 33 con los avistamientos OVNI es algo muy bueno para investigar con el campo electromagnético y por otro lado la doctora Marina Popovic la cosmonauta rusa quien también hizo mucha investigación de ese caso ella misma se apersonaló en el año 90 sobre el caso de 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 Boronel y ella misma en la revista de Rusia publicó las investigaciones que hicieron en el campo sobre lo que los niños hablaron en ese entonces y que después si hubo un estudio de psiquiatría entre los niños para decir si los niños han sido verdad o mentiras pero el resultado es que también un complot ahí con los niños para que después no hablaran más del tema como siempre ha sucedido con el tema donde a veces los testimonios y los testigos son silenciados para que no cuenten la verdad y el tema pues queda ahí como en en bambalinas pero sin embargo es un caso fascinante y lo creo que uno de los mejores de la ufología reciente de los años 90 fijaros antes de que hable Miguel espera que esté con la mano levantada que no hay ni un solo documental en condiciones ni nadie ha ido a investigar el caso a tope con dinero y plata para estar allí un día y llegar hasta el final hasta hace unos meses Javier Sierra queréis escuchar a Javier Sierra Richie ponme el audio número 3 he aprendido muchas cosas de este viaje reciente a Boronev al sur de Moscú a unos 500 kilómetros al sur de Moscú para entrevistar a los testigos de aquel encuentro ovni de 1989 quizá lo más importante es que no hubo solo un encuentro ovni sino que lo que ocurrió a finales de septiembre de aquel año en esa región fue mucho más complejo que lo que llegó a Occidente varios objetos tripulados aterrizaron en días sucesivos en lugares próximos al centro de la ciudad en ese parque sur de la ciudad de Boronev fueron estudiados por las autoridades investigados con mucho detenimiento aunque también una de las cosas que he aprendido gracias a los investigadores que estuvieron trabajando sobre el terreno hace 30 años con los testigos es que todo aquello sucedió en un estado de alarma muy particular que rodeó a la Unión Soviética de aquellos años ese estado de alarma se abrió un tiempo antes en 1986 con el famoso accidente de Chernóbil y los investigadores creyeron durante algún tiempo y lo siguen sosteniendo algunos todavía hoy que aquellos objetos no identificados estuvieron sobrevolando la zona de Boronev para limpiar de radioactividad esa zona una zona que está muy cerca de un reactor nuclear en Novo Boronev idéntico al de Chernóbil y que tuvo algunos problemas de fugas radiactivas justo en el momento en el que se produjeron aquellos avistamientos por lo tanto nos enfrentamos a una situación que es digna de análisis quizá aquellos ovnis como dicen los investigadores estuvieron allí para llevarse esa radiactividad o quizá se utilizó el asunto de los ovnis para distraer la atención de un incidente de una fuga que pudo haberse producido en Novo Boronev en la central de Novo Boronev justo en aquellos días del otoño de 1989 sea como fuere regresar al escenario de los hechos y entrevistarse con los testigos y con los investigadores de aquel tiempo como si no hubieran pasado tres décadas ha resultado ser una de las experiencias más edificantes que he tenido en mis años de interés por el fenómeno de los objetos voladores no identificados bueno pues esto nos cuenta Javier Sierra que es el único periodista del mundo que ha investigado el caso a fondo recogiendo un montonazo de testimonios pero nos toca ver la serie Otros mundos que es la que él dirige en Movistar y aquí juraría que no no podemos verla no tengo ni idea la verdad si se puede ver aquí o no pero en España así creo que ya se está emitiendo entonces un abrazo muy grande a Javier Sierra que siempre me atiende cuando hablo con él Miguel Pérez tienes un par de minutos que a ver si empezamos a leer Twitter de la gente dale para ir digamos cerrando un caso que lleva décadas sin cerrarse lamentablemente digamos que el oscurantismo que se posó sobre este sobre este suceso generó mucho desconcierto sobre el paradero de la enigmática piedra de la que hablamos pero a pesar de eso la explosión mediática que generó tanto interés por los ovnis en la unión soviética empezó a destapar algunos sucesos anteriores mucho mucho muy interesantes acá les dejo uno brevemente y es que el 21 de enero del 86 tres años antes en Danikorsk un objeto esférico de procedencia desconocida pareció impactar contra una montaña luego un rayo luminoso brotó del lugar y muchos grupos de investigación ufológica oficiales fueron al lugar tomaron pruebas hicieron investigaciones había árboles destruidos había actividad había actividad había radiactividad perdón había elementos todos los elementos de la tabla periódica fueron encontrados en diferentes medidas en diferentes redes en diferentes vestigios que quedaron el oro la plata y el níquel tenían reacciones diferentes aunque fueron sometidos a temperaturas de hasta 2800 grados no se fundían estos elementos y a qué conclusión llegaron los científicos finalmente a una muy sencilla y es abro comillas es imposible fabricar cosas de tal tipo en el estado actual de nuestra tecnología no hay duda de que es un producto de muy alta tecnología esto cierro comillas esto lo indicó el químico Uysolki quien sentenció finalmente no son naturales ni de origen terrestre no conocía ese caso y esa historia me parece buenísima y otro día no lo vas a contar pero más en detalle o sea ese caso me parece buenísimo no lo conocía yo sí quería decir antes antes de que de que empecemos vamos va a dar tiempo a leer un tuit pero no os preocupéis conforme pase el informativo arrancamos a leer vuestros comentarios vale sí quería decir que es tremendamente importante todo esto de las centrales nucleares y de la fuga radiactiva en Borone y os voy a decir por qué porque cuando se dan las filtraciones del pentágono en diciembre del 2017 una de las conclusiones que saca ese filtrador que es Luis Elizondo es que estos objetos se avistan mucho más en torno a lo nuclear a instalaciones nucleares militares o civiles y este es un detalle que a mí no me deja de parecer ser curioso y desde el famoso incidente Rockwell que sucede al lado de una base militar nuclear a los incidentes con el portaaviones USS Nimitz el Teodor Rubel todos y Borone es otro de los casos que refuerza esta hipótesis no sabemos por qué a estas naves les interesa tanto nuestra energía nuclear Alejandro faltan 50 segundos para que demos paso al informativo hay algún tweet ahí que puedan leer si Juan Jesús aquí Julio Romero nos pregunta lo siguiente ¿es cierto que Televisión Española hizo un documental sobre el caso Borones? no hizo fue informe semanal el programa informe semanal que hizo un reportaje de 8 minutos y de ese reportaje de 8 minutos habéis escuchado los dos audios que hay de los únicos dos niños que se entrevistan el único periodista que ha ido a Borones a hacer un documental entero bien para una serie diciendo venga pido un presupuesto y me voy allí unos días con todo un equipo de producción a nivel mundial que yo sepa Javier Sierra que no me quiso dar más datos porque cuando yo le llamé no se había estrenado todavía el documental pero bueno otro día le llamo y le molesto que buen amigo bueno señores pues van a ser ya las 10 de la noche así que da paso el informativo conforme regresemos leemos vuestros trinos y no vayáis que sigue aquí el especial de periodismo de misterio en Caracol Radio ¿Conoces de las zarigüeyas? son animales pequeños poco apreciados por los humanos y que cumplen un papel importante para el agro son animalitos que se encuentran en todo lo que es Suramérica Centroamérica son animalitos obnívoros ellos desarrollan un papel muy importante en el ecosistema ya que son dispersores de semillas y controlan algunas plagas Escúchalo este domingo en Al Campo la conexión radial entre el campo y la ciudad Al Campo sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana dirige Luis Enrique Rodríguez por Caracol Radio más compañía Volkswagen Gold Trendline 2021 te da la bienvenida a la familia Volkswagen disfrútalo por toda la ciudad nueva actitud nuevo Volkswagen presenta última hora Caracol once un minuto más de quinientas personas han solicitado medidas de protección ante la unidad de investigación y acusación de la JEP Paulina Morales Como resultado de estas solicitudes se han adoptado esquemas de protección chalecos medios de comunicación apoyos de reubicación y medidas con enfoque diferencial habla Juan Carlos Gualdrón responsable del grupo de protección Desde el año 2018 al 31 de agosto del 2020 el grupo de protección ha recibido 536 solicitudes de protección de las cuales se han atendido 494 A la fecha 42 medidas de protección se encuentran en estudio Jueces abogados y otros funcionarios hacen parte de las 15 capturas en Barranquilla en las últimas horas vinculados presuntamente al desfalco de colpensiones Chiara Severiche En los operativos adelantados durante este sábado participaron el GAULA Militar del Caribe y el CTI de la Fiscalía logrando la captura de 15 personas entre jueces abogados y otros funcionarios de la rama judicial Estas personas habrían participado presuntamente en la red de desfalco a colpensiones un caso por el cual en Barranquilla ya se habían dado las primeras capturas en el 2018 se espera que los hoy capturados sean presentados en audiencia ante un juez para la legalización y posterior imputación de cargos los operativos habrían sido liderados por una unidad de la DIJIM 11-2 minutos conductores del sistema de transporte público de Bucaramanga se mantienen en paro no les han pagado en los últimos tres meses César Augusto González conductores de Metrolínea que es el sistema de transporte masivo de Bucaramanga indicaron que se mantendrán en paro debido a que se les debe tres meses de salario y hasta el momento no se ve interés por parte de los operadores de Metrolínea para cancelar esa deuda que tienen con ellos así lo señaló el presidente del sindicato de los transportadores Juan Carlos Estrada hasta el momento no se ha hecho el pago efectivo de las quincenas y adicionalmente nosotros enviamos una comunicación a la alcaldía a la vivienda a Metrolínea y no hemos obtenido una respuesta respecto a cuál es la posición hasta el momento señalan esos conductores que no ha habido ninguna respuesta positiva tanto del gobierno municipal como de Metrolínea para cancelar esa deuda que se tiene con los conductores en el municipio de Bello Antioquia están dando clases por radio a los jóvenes que no tienen cómo recibirlas de manera virtual María Victoria Caicedo se trata de la emisora San Buenaventura Estéreo en donde la secretaria de Educación del municipio de Bello comenzó a implementar en este mes clases virtuales a través de la radio en el programa Cálidosos Bellanitas la iniciativa busca que los estudiantes que no tienen acceso a internet o un dispositivo tecnológico puedan continuar con su formación Paula Andrea Correa líder del proceso explica que en estas clases por radio se están vinculando a los profesores el programa ya tiene tres emisiones semanales lunes, martes y miércoles en un horario de nueve a doce del mediodía once cuatro minutos ahora les contamos en el mundo que manifestantes colocaron una placa cerca del antiguo palacio real de Bangkok en la que se lee que Tailandia pertenece al pueblo y no al rey un desafío a la monarquía por supuesto hasta ahora un tema tabú en ese país asiático el dato Watchmen y The Mandalorian dominaron con siete premios por cabeza las galas previas de los Emmy los reconocimientos más importantes de la industria televisiva y que este año se celebran de forma virtual por la pandemia del coronavirus leve mejoría en las condiciones atmosféricas de la ciudad para hoy el índice bogotano de calidad del aire registra las trece estaciones en estado moderado toda la información de Caracol Radio también en tu celular síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio bienvenido a Gol bienvenido a Volkswagen en septiembre la ciudad te espera a bordo de un Volkswagen Gold Trendline mecánico dos mil veintiuno desde treinta y nueve millones novecientos noventa mil pesos financiando con Volkswagen crédito disfruta el carro urbano de Volkswagen nueva actitud nuevo Volkswagen oferta válida hasta el treinta de septiembre de dos mil veinte encuentra más información y consulta términos y condiciones en Volkswagen punto com escucha este domingo en mi banda sonora la leyenda viva del cine mexicano Angélica María la primera película que hago con alguien tan maravilloso como Pedro Infante wow recuerdo que se hincó y me dijo Pedro tú vas a ser una gran actriz me dijo porque hablas con los ojos como yo buenas noticias para nuestro ecosistema con la declaración fuera de peligro de extinción del loro orejiamarillo extrañas la música en vivo pues llegan los autoconciertos y en la buena y la mejor los setenta y siete años de Gabriel Rumba Romero el cumbiambero mayor a vivir que son dos días la radio en otro tono este domingo desde las ocho de la mañana dirige Andrés López Caracol Radio más compañía Caracol Radio más compañía Continuamos con OVNIS La Evidencia Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio muchas gracias a todos somos séptimos del país en Trending Topic Alejandro Bernal que es lo que están preguntando o comentando los oyentes a través del numeral UFO Caracol Diego Ferreira no me parece raro que Rusia tenga noticias de seres de otros mundos no hace mucho en la ciudad de Bolgorov la fuerza aérea rusa detectó dos naves en forma cilíndrica navegando el cielo ruso en Sputnik News esto fue noticia si los archivos de la antigua unión soviética sobre OVNIS ya me gustaría tenerlos a mí en casa ya te digo yo pero bueno eso falta en algunos años ¿qué más comentarios hay? Oldman el caso Borones hace parte de uno de los exiles soviéticos me parece increíble el testimonio de los niños y la nota de prensa muchísimas gracias yo siempre intento buscar información de primera mano entonces esos testimonios de los niños me parecían lo más fundamental más que la opinión de los periodistas ¿qué más comentarios hay? Manuel Quintero ¿hay otro caso OVNI igual de impresionante en Rusia? no como este no desde mi punto de vista claro estamos hablando de un día a las 5 de la tarde y aparece una nave en medio de un parque de una ciudad o sea es una cosa muy 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 excepcional muy muy excepcional ¿qué más comentarios hay? aquí Adriana Monroy nos comenta lo siguiente ¿qué pasó en Medellín hace dos semanas en donde se vio un avistamiento por muchas personas que lo publicaron en redes sociales en tiempo real? eran globos y nosotros lo pusimos también en el canal de YouTube en Oculto Tras la Sombra ahí podéis ver los vídeos de los OVNI que yo en ese vídeo lo que digo es que todavía no sabía qué son qué pueden ser o qué no pueden ser y eran globos confirmadísimo aquí Minet Man nos comenta lo siguiente se comenta que durante el tsunami que afectó la central nuclear de Fukushima se avistaron OVNIs que posiblemente ayudaron a estabilizar el reactor de eso no tengo una información clara y contundente entonces de lo que no tengo información prefiero no opinar aquí Frío Miedo también nos pregunta cuál es la relación de las pirámides con los OVNIs por qué se han visto esas figuras enormes sobrevolando lugares importantes como el Pentágono y el Kremlin bueno lo que sí hay es un avistamiento OVNI muy muy famoso de OVNI sobre la Casa Blanca esto fue cuando el proyecto Libra Azul no recuerdo si fue en el 50 y tantos algo así eso sí vale luego que haya habido avistamientos OVNI encima de las pirámides que sean recarcables a nivel mundial de las pirámides de Egipto no eso sí hay un avistamiento OVNI increíble filmado por dos personas que no tenían absolutamente nada que ver sobre Jerusalén y además muy muy cerca del famoso Domo de la Roca del Monte Moriá donde está el Muro de los Lamentos y está la Mezquita de Al-Aqsa ahí sí hay un avistamiento OVNI que me parece de los más impresionantes de la historia por ejemplo que es un lugar sagrado el único lugar sagrado que hay para las tres religiones para la cristiana para el musulmán y la judía es el Monte Moriá ¿qué más? aquí Javier Álvarez nos comenta lo siguiente excelente horario saludos muchachos ¿qué hay de cierto sobre lo que dice Sixto Paz de un OVNI que se estrelló en la Sierra Nevada de Santa Marta? sin comentario vale la historia de Sixto Paz pues genial pero ya que se haya estrellado un OVNI en la Sierra William ¿tú conoces algo de un OVNI estrellado en la Sierra de Santa Marta? pues sí odio tantas historias pero la verdad que hay una investigación seria sobre eso no no yo tampoco yo tampoco escuchaba eso ¿qué más comentarios hay? aquí Jorge Rodríguez los OVNIs aparecen cerca a volcanes lugares radioactivos en donde van a ocurrir catástrofes cerca a bases militares y siguiendo aviones comerciales ¿qué opinan al respecto? pues sí aparecen donde les place y además no tienen ni una hora fija ni un lugar fijo eso es lo que hace tremendamente difícil investigar Juanje dime William el primero de enero de este año en Medellín un piloto de una aerolínea comercial logra grabar un cubo volando y eso fue noticia ese vídeo buenísimo buenísimo yo inclusive estuve en contacto con él él se llama César el piloto César de una aerolínea de avión allí él cuando logra grabar él inclusive le hizo seguimiento al video que tiene una duración como en unos 20 segundos se ve claramente el cubo es como una especie de cubo entonces es una evidencia innegable de algo no identificado que ya le han cambiado también el nombre a esos objetos y una cosa William como a mí me escribe bueno me escribe tanta gente que no sabía dónde tengo ni el audio pero hace como unas tres semanas me mandó dos audios por Instagram un señor que es piloto no puedo decir su nombre que saliendo de Bogotá hace unos años pasando muy cerca de la Peña de Huayca vio un objeto azul pasando por debajo del avión que llamó hasta torre de control no aparecía en radar ni nada y se quedó súper impactado y me mandó Sí, esa noticia sí fue hace unos años y sí no fue encima de la Peña fue cerca de la Peña de Huayca Eso, cerca de la Peña de Huayca me dijo Sí, sí, sí hay mucha evidencia en Colombia y pues hay algunas personas que me han mandado audios que pronto pues voy por tiempo no se pueden colocar y pues qué pena con ellos pero sí hay bastante información de lo que han ido muy reciente este año este año ha sido pues un año muy clave que a pesar de la cuarentena que hemos tenido todos hay mucha gente que ha alzado la mirada del cielo y ha podido grabar cosas extrañas que hay que investigarlas y eso es lo bueno del investigador OVNI que sale al campo a investigar el tema Efectivamente William en lo que tú has dicho de repente en esta pandemia la gente ha tenido tiempo de mirar el cielo cosa que nunca hacemos Alejandro Bernal ¿qué más comentarios y preguntas hay? Que le hacen una pregunta a nuestro invitado William Chávez ¿Cuáles son los casos OVNI más investigados en Colombia? Bueno son muchos son muchos ya la mayoría de los han nombrado a ustedes en varias emisiones en varios problemas se han dicho pero ya hay un de Acercio Bermúdez año 69 caso Nolaima hemos hablado del caso de Zarzal que estuve hablando ayer con Diego Modernragón si nos está escuchando saludos para Diego donde también tengo un audio donde aparecieron OVNI últimamente también y ese es un caso de humanoides tenemos tenemos el caso Órtica como ustedes están hablando sobre por qué los hombres aparecen sobre las centrales nucleares y bases militares pues tengo un caso muy reciente de mi querida amiga Sandra Chaparro en la ciudad de Cali que me ha estado enviando durante toda la pandemia más de 100 fotografías de estos objetos entonces hay una nave o hay un objeto que yo lo llamo pues es una especie de tabaco que aparece bajo un árbol y que pues ella que es una persona pues al principio un poco incredula porque ella no no sabía que era el tema ella pensaba que era otra cosa junto a la madre su señora madre logra grabar encima de la base la base es una es una es un un barrio de la ciudad de Cali y hay que haber una base militar sobre las 50 creo que es y en ese lugar ha sido objeto desde la época que creo que explotó un camión en Cali y eso fue un revuelo porque hubieron muchos muertos han venido apareciendo ese tipo de objetos sobre esas sobre la ciudad de Cali y ahí está la fotografía yo creo que Juan que tiene varias fotografías que las puede postear de pronto ahí en las redes sociales de ustedes para que los oyentes de de la emisora puedan visualizar y ver porque es que mucha gente por el tema del ridículo no pasa las fotografías pero hay muchas imágenes que al hacer la investigación hacerles el barrio electrónico a las a las a las fotografías y a los videos o sea uno cuenta que son objetos que de verdad desafían a leyes entonces estamos hablando de EVANIS sea entidades biológicas alienígenas no identificadas o estamos hablando de MES vehículos extraterrestres dirigidos o estos objetos volantes no identificados como el caso de Sandra que ella me envió varios audios que pues próximamente los estaremos escuchando y al igual han habido otros casos muy sonados en Colombia que ha sido el caso creo que en Santander donde tuvimos la oportunidad de hacer una investigación muy grande en el cañón de Chicamocha donde cayó hace en el año dos mil diez cinco de septiembre en donde una supuestamente el satélite H1 1910 algo así incluso cayó dicen que era un satélite pero después descubrieron que no era un satélite porque los helicópteros negros llegaron a la zona barrieron la zona militarizaron la zona y nosotros logramos con un equipo de investigadores llegar a la zona en la cual casi fuimos detuvidos y nos dejaron pasar pero tuvimos la oportunidad de poder hablar con la señora donde el supuesto objeto que cayó allí en esa zona cerca del cañón de Chicamocha mató más de cincuenta redes de la zona y no era ningún satélite ni nada de eso era un objeto que se lo llevaron en las redes de los helicópteros que tuvimos la oportunidad inclusive las fotografías pasaron en ese año y después le dijeron los astrónomos que no que ese era simplemente un meteorito que cayó allí en el norte de Santander y bueno creo que hay otros casos que yo creo que puede pasar creo que hay un odio del amigo de Huila si Oscar Javier Marine ahora vamos a pasar es excelente porque él ha hecho investigaciones en todas las poblaciones de Huila y hay un odio muy espectacular aunque tengo otros donde él nos nos narra hacer los dibujos los retratos y todo de lo que ha venido observando con personas ya de la tercera edad listo perfecto ya lo vamos a poner en muy poquito Alejandro Bernal la última pregunta o comentario Mr. X ¿podrían ser los ovnis objetos creados en la tierra basados en los estudios de 1905 robados a Nikola Tesla luego de su muerte? no definitivamente no o sea una cosa son los objetos que diseñó Nikola Tesla y hay prototipos incluso de los nazis de naves de forma de forma esférica y de perdón de forma de forma de forma de platillo volante pero con sinceridad no lo de Nikola Tesla de eso un día haremos un programa que es un personaje muy interesante sabéis además que como curiosidad un día le preguntaron a Einstein le dijeron queremos hacerle una pregunta a usted que es el hombre más inteligente del siglo XX y ¿sabéis lo que respondió Einstein? no, tendría que haber usted hablado con Nikola Tesla fue lo que respondió en fin bueno señores vamos a seguir con ovnis la evidencia hemos contado el caso Boronet para que sepáis y veáis que los ovnis no solamente se aparecen en medio del campo en una vereda una noche estrellada sino que pueden hacerlo por la tarde en medio de una ciudad y hay otro caso desde mi punto de vista igual de impactante que es en Rúa Zimbabue Alejandro Bernal ¿qué pasó en Rúa Zimbabue hace unos años? muy bueno si caso sin lugar a dudas Juan Jesús para mí el caso ovni más impactante de los últimos 30 años para ambientar a los oyentes imagínense ustedes 62 niños a la hora del recreo que observan como un objeto volador no identificado aterriza más o menos a unos 100 metros de su patio de juegos y observan como de estos objetos descienden dos extraños seres los reportes de prensa nos hablan que esto ocurrió en la escuela Ariel de la ciudad Rúa en Zimbabue un país del continente africano el 16 de septiembre de 1994 pues resulta que era la hora del descanso aproximadamente las 9 de la mañana los maestros de esta institución educativa estaban pues reunidos estaban haciendo pues una haciendo unos ajustes y unos reportes en ese momento con las directivas cuando de repente los 62 niños de acuerdo a las investigaciones oficiales observaron como un par de objetos voladores no identificados aterrizaron aproximadamente a unos 100 metros del patio donde ellos estaban jugando inicialmente varios de estos niños de estos testigos vieron unos objetos luminosos en el cielo que aparecían y desaparecían posteriormente vieron como descendieron pero lo más impactante fue que muchos de ellos observaron a un ser de pequeña estatura un cuello escuálido ojos enormes muy similar para para hacerlos visualizar a los oyentes a lo que se conoce como la raza de los grises seres muy pequeños de ojos negros muy grandes que descendió de la nave caminó un corto trecho y se acercó hacia ellos de acuerdo a muchos de los niños les reitero 62 quienes estaban observando esto de diferentes edades detallaron como este ser se comenzó a comunicar telepáticamente con ellos algunos llegaron incluso a comentar que este ser les daba algún tipo de información relacionada con una debacle ecológica que iba a suceder en el planeta lo cierto es que después de observar pues este hecho tan impactante se percataron que este ser regresó a este objeto volador no identificado la nave comenzó a despegar y de un momento para otro desapareció en el firmamento con Jesús y una cosa antes de que sigas contando el caso Rúa que tiene muchos más detalles esto que sucede que le sucede a muchos testigos y William puede también corroborarlo porque le investiga muchos casos OVNI testigos de primera mano que están cerca no solo de los objetos sino de los seres que van dentro de estos objetos y que cuentan que hay una comunicación telepática pero una comunicación telepática que no termina en el momento del avistamiento que se perpetúa años después yo estoy adicto al Instagram de Emily Trin porque me lo envió Alejandro Bernal yo no lo conocía que es uno de los testigos principales del caso Rúa por cierto el caso Rúa que fue en el año 94 hace ya prácticamente 26 años ninguno de los 62 testigos se ha retractado jamás en su vida lo vieron cuando niño y es algo que le marcó tanto que ninguno de los 62 testigos jamás se ha retractado de lo que vio el caso Rúa está muy bien investigado porque la escuela Ariel donde esto sucede es una escuela digamos de gente de muchísimo dinero y los niños estaban pues obviamente se les dio enseguida atención psicológica y todo esto que esto lo va a contar ahora Alejandro Bernal pero este Instagram de Emily Trin luego voy a poner en el Twitter tanto las fotos que me han mandado de los objetos volantes identificados en Cali William Chávez como algunos de los dibujos que hace Emily Trin que ella se sigue comunicando con estos seres y en una libreta en inglés apunta los mensajes que le van dando y es muy curioso ese Instagram porque de repente hace dibujos que son todos rayas de colores y luego de repente como que los ve luego escribe esos mensajes que mucha gente puede pensar que a lo mejor esta señora es que está loca pues yo no lo creo yo creo que se enfrentó a una realidad tan inquietante y tan diferente de la nuestra que esto se puede marcar y puede llegar a pasar estas cosas pues sí y esto es lo fascinante y lo más enigmático y misterioso del fenómeno ovni Alejandro Bernal pero es que además cuando sucede esto en Rúa uno de los mejores psicólogos del mundo va hasta la zona ¿correcto? Sí Juan Jesús y nos referimos a un experto un profesor de psiquiatría de Harvard el señor John Mack pero antes de abordar la investigación que hizo esta eminencia en mi twitter arroba Ale Bernal con el numeral UFO Caracol les acabo de dejar el instagram de Emily Twin una de las testigos presenciales de este ovni en rumbo en 1994 y les dejé el instagram y uno de los dibujos que ella hace según su testimonio ella estaba estudiando en esta escuela en la escuela Ariel en Rúa Zimbabue en esa época en el 94 tenía 8 años de edad era la hija del cónsul canadiense en esta nación africana y ella no solamente comenta que tuvo comunicación telepática con estos seres en el momento del avistamiento sino que hasta el día de hoy se comunican con ella tal y como usted comentaba Juan Jesús le dictan algunos mensajes y gracias a esa información ella crea estos dibujos que les estoy compartiendo en mi twitter sí o sea es un tema fascinante lloro del instagram de esta señora y creo que nada más que tiene 600 seguidores o sea Miguel Pérez quería contar algo tiene en este momento 682 y 3 conmigo que ya la acabo de seguir está genial sí porque es una mente que ha entrado en contacto con una realidad que no es la nuestra y entonces hace unas cosas muy raras esta señora no está loca vale le pasó a 61 niños más y bueno y comentan que ella estuvo muy cerca de uno de estos seres entonces no sé es un tema a mí me impacta mucho y me fascina ese instagram sigue contándonos la historia de John Mack de este psiquiatra de la Universidad de Harvard Alejandro Bernal pues Juan Jesús resulta que este psiquiatra llegó en compañía del ufóloga Cynthia Hines y un equipo de periodistas de la BBC de Londres quienes días después llegaron a la escuela a investigar y a recolectar testimonios tanto de los niños como de los profesores y los directivos de esta institución educativa pues lo más interesante de esto Juan Jesús es que el psicólogo John Mack le pidió aproximadamente a unos 20 niños de diferentes edades estamos hablando que esta escuela albergaba niños más o menos desde los 5 hasta los 16 años que cada uno les dibujara lo que había observado en aquel momento hay un video que si me lo permiten luego se los comparto en mi twitter en donde se ve como niños de diferentes edades dibujan objetos voladores no identificados seres parecidos a los grises es decir el mismo John Mack luego lo comentaba y ahorita vamos a escuchar un audio es prácticamente imposible que niños de diferentes edades y en tal cantidad 62 testigos se pongan de acuerdo para inventarse una historia de estas características por ahí tenemos un audio que vamos a escuchar a continuación Juan Jesús si además una cosa que está muy clara no solamente que entrevistó un montón de niños sino que los entrevistó por separado haciéndole dibujos todo y esto le costó a John Mack que la universidad de Harvard por sacar su libro Abduzion le investigara durante 14 meses entrevistando incluso a pacientes psiquiátricos que él tenía porque en Harvard pensaban que que este señor que John Mack se había vuelto loco y es lo que tiene muchas veces cierta parte de la ciencia cuando alguien del mundo científico dice señores que esto es real pero después de esos 14 meses de investigación el señor John Mack siguió siendo profesor de psiquiatría de Harvard de una de las universidades más prestigiosas del mundo Richie ponme el audio número 6 por favor y de ahí damos paso ya directo al boletín de deportes precisamente hemos tenido un caso de niños que han vivido la experiencia de encontrarse con dos hombres y dos seres que habían sobrevolado el patio de recreo fue en una pequeña escuela secundaria de las afueras de Harare en Zimbabue 60 niños vieron posarse esos dos ovnis de los que salieron dos seres todavía recuerdo la forma en que una niña me describió la escena dijo que aquellos seres andaban a saltos sobre la hierba y se dirigían hacia ellos recuerdo la voz de John que le preguntaba a una niña era una escuela un poco poscolonial muy disciplinada con niños de diferentes orígenes uniformados John le preguntó ¿cómo llamarías a esos seres que has visto? y ella respondió yo los llamaría alienígenas yo los llamaría extraterrestres en septiembre de 1994 más de 60 niños de esta escuela de los suburbios de Harare en Zimbabue fueron testigos del aterrizaje de dos objetos y vieron salir a dos seres dos meses después John y Dominique llegaron al lugar para trabajar con los niños sus padres y los profesores todavía sorprendidos John especialista en psiquiatría infantil habló largo tiempo con los niños hablan de sus experiencias de esos sucesos como una persona habla de cualquier cosa que le ha sucedido cuando hablas con un psicótico que te cuenta algo se aprecia que es una psicosis sientes que es algo que no ha sucedido nunca lo noto sé que es algo que esa persona quiere hacerme creer que le asusta o deforma la realidad aquí no hay nada de eso son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido y se dan cuenta de que es una locura son conscientes de eso se hacen muchas preguntas dudan de sí mismos y describen cosas reales una luz lo que han hecho con sus cuerpos la calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad llegaron corriendo y realmente asustados aunque hubiéramos querido nunca les habríamos hecho correr así a todos juntos lo hemos intentado muchas veces se refugiaron aquí como si hubieran visto una serpiente teníamos una reunión de profesores y les oímos gritar y estaban aquí los niños no pueden inventarse todo eso al principio yo también era escéptica pensaba que habían visto algo pero no podía aceptar el hecho de que fuera algo sobrenatural pero la coherencia en lo que contaban indica que ha habido algo más que lo que pensé al principio habéis escuchado los testimonios tanto de profesores como de John Mack de este psiquiatra de Harvard y de algunos de los niños para mí espectacular vuestros comentarios a través del numeral UFO Caracol viene el boletín de deportes y ya mismo seguimos en los especiales de misterio en Caracol Radio Los deportes en Caracol Radio El fútbol profesional colombiano está de vuelta Aunque los resultados no han sido positivos en tres partidos que ha dirigido a la América de Cali el técnico Juan Cruz Real destacó la respuesta de sus dirigidos y augura un futuro promisorio A mí lo que me ha sorprendido es la actitud grupal de cómo entrenan de cómo se preparan de seguir con esa ambición de seguir compitiendo al más alto nivel y eso realmente me tiene sorprendido pero a nivel grupal no podría indicar ningún jugador en especial pero sí remarcar que a nivel grupal es un grupo para ganar abundancia muy unido muy comprometido con seguir mejorando con inclusive evolucionar a todo lo bueno que se ha hecho y eso realmente nos deja muy tranquilos y nos motiva muchísimo para todo lo que viene América se prepara para recibir mañana en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero al Atlético Bucaramanga en partido válido por la novena fecha de la liga colombiana a partir de las 5 y 30 de la tarde El ciclista colombiano Darwin Atapuma fue el mejor de los escarabajos colombianos al término del Giro de los Apeninos en carreteras italianas la prueba de hoy tuvo un recorrido de 191 kilómetros y fue ganada por el británico del Ineos Ethan Heiter al final de la edición 81 del certamen los colombianos se clasificaron así Atapuma puesto 28 con el mismo tiempo del ganador Omar Mendoza Casillas 58 y 95 para Hernán Aguirre el equipo tierra de atletas retornará al país y participará en la vuelta al Tolima del 8 al 11 de octubre Partido tradicional en el fútbol colombiano con equipos que buscan meterse en la pelea de los 8 disfruta este domingo 20 de septiembre desde las 5 y 20 de la tarde América Bucaramanga con Diego Rueda José Alberto Ortiz Coco Gómez José Borda y Tato Sanín las emociones de la liga colombiana las vives en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio más compañía continuamos con OVNIS la evidencia y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio me fascina ese audio de las entrevistas a niños profesores y al psiquiatra norteamericano John Mack que por desgracia falleció años más tarde en Londres atropellado por un coche la historia Alejandro Bernal quería comentar algo Sí Juange para culminar este caso en mi twitter arroba lebernal tres con doble se acabo de dejarles un video de youtube donde podrán ver el testimonio de los niños frente a cámara los dibujos que realizaban en el momento de la entrevista con John Mack las declaraciones de este psiquiatra de Harvard Juange y un detalle adicional aparte de la investigación que le hicieron a este psiquiatra el desprestigio del cual fue víctima por encabezar estas pesquisas en África resulta que este señor falleció atropellado en extrañas circunstancias en el año 2004 efectivamente no y como siempre si opinas distinto todo el mundo a darte el palo si de repente te metes en una investigación de algo así todo el mundo a darte como le pasó a Mario Mendoza con algunos de sus libros por ejemplo como paranormal Colombia que me parece terrible que no podamos ni siquiera expresarnos ya sobre lo que nos gusta investigando con testimonios con hechos y con datos muy muy reales el caso de Rúa la escuela Ariel en Zimbabue todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral UFO Caracol y después de estos dos grandes casos a nivel mundial que desde mi punto de vista son espectaculares y que ponen encima de la mesa eso el título de hoy ovnis la evidencia o sea evidentemente están ahí que son eso ya es otra cuestión vamos a meternos en lo más colombiano y para eso tenemos al señor William Chávez que es el que recopila una cantidad de información en Colombia increíble o sea si no fuera por Willy la ufología colombiana estaría todavía en pañales William te parece que pongamos el audio de Oscar Javier Marine de las investigaciones que está haciendo el audio de Oscar y que uno se cargó su conclusión y después hablamos de otros de otras investigaciones que se irán haciendo estos últimos tres o cuatro meses perfecto pues bueno este audio de Oscar os va a comentar quién es y cómo haciendo un trabajo de investigación histórico para su pueblo resulta que se encuentra con esto que vais a escuchar Richi me pones el audio cuatro por favor muy buenas noches para todos para Juan Jesús Vallejo para el señor William Chávez para la mesa de trabajo de Caracol Radio y para el grupo Contacto OVNI mi nombre es Oscar Javier Marínez soy del corregimiento de Pacarní es en el municipio de Tesalia queda al suroccidente del departamento del Huila yo soy una persona que me gusta mucho el arte y también me gusta mucho trabajar por mi pueblo por Pacarní desarrollando proyectos y uno de esos es la realización de un libro acerca de la historia de Pacarní y durante los dos años que he estado investigando he hablado con muchas personas y me he encontrado con con cosas que la verdad nunca llegué a imaginar que pasarían en este pueblo entonces fue ahí donde yo envié todas las pruebas las envié al grupo Contacto OVNI al señor William Chávez y pues porque él es una persona dedicada a estos temas a ver si nos podía aclarar un poco lo que ha pasado aquí en este corregimiento cerca de acá de Pacarní aquí justamente queda pegado queda pegado a la el municipio de Iquira y esa región es tiene contiene mucho oro de aquí incluso se ha sacado el oro que que se utilizó para la realización de del premio Nobel de paz y también se encuentran muchas minas al parecer de uranio y pues quizás he asociado esto con respecto a esas cosas que han pasado aquí las personas las más antiguas me han contado historias o cosas de de ver objetos ver luces extrañas en el cielo una persona me comentaba acerca de de unas luces verdes que veían y que pues la verdad me pareció muy extraño y a partir de ahí pues creció mi interés de querer buscar o de saber conocer un poco más acerca de de estas historias y fue allí que cuando un día hablé con un señor que me comentó que cuando se dirigía hacia el municipio de Iquira tipo cuatro de la mañana eso fue en febrero de este año observó una esfera verde luminosa de 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 un tamaño diría él como de de dos metros a lo que él estaba y que pasó cerca de él pasó más o menos una velocidad no tan ligera y que él quedó impactado a raíz de eso entonces luego de ahí empecé a investigar más fui una vez con un compañero a una vereda llamada El Tote del municipio de Iquira que queda muy cerca aquí a Pacarnín y investigando sobre sobre un mito que hablan de de una laguna que se encuentra en la cima de las montañas que es encantada pues sin lugar a dudas él me comentó de que sí existía pero que no nunca había ido allá pero me comentó acerca de la historia de que él había visto unos objetos extraños eso ocurrió en el mes de julio del año de mil seis mil novecientos sesenta y dos él se encontraba dice él que se encontraba con con su madre y y su hermano ellos estaban pequeñitos en la casa él es una persona humilde en una casita entre las montañas y tipo seis y media de la tarde vio que que apareció un objeto en forma circular metálico él lo describe como como una baila esa de de hacer panela que por debajo tenía fuego dice que tenía fuego y lo más curioso es que dijo que veía dos personas adentro dos personas que se encontraban ahí y que se dirigió hacia el cielo él se asustó y que él le había preguntado a la mamá que era eso y había dicho que que era el demonio y ellos asustados pues se fueron para la casa otras personas vieron eso varios testigos hay otros que no se encuentran aquí que pues que ya fallecieron otra señora me comentó sin que yo le preguntara acerca del tema me comentó que también ella cuando estaba pequeña mientras cogía café con su mamá pues también observó esos platillos observó uno muy grande que pasó cerca de donde ellos estaban ella estaba asustada corrió a ocultarse atrás de su mamá y ella describe como un objeto también grande circular en forma de platillo que tenía luces hacía un sonido extraño y que alcanzó a ver como dos personas y que no y que no no sabía explicar qué era y ella dice hoy en día que con respecto a las películas que eso lo que ella ve en las películas pues lo vio y otro caso el de un señor que me contó que en la vereda del palmito vio un objeto también circular muy brillante verde hace eso fue en el 92 y que él no pudo explicar qué significaba entonces estos son algunos acontecimientos que he llevado a cabo que he estado investigando que quiero seguir investigando a ver qué es lo que está pasando cerca de acá esta es una región que minera cafetera y no se sabe realmente qué puede estar ocurriendo o qué haya estado pasando muchas personas quedaron traumadas de estos eventos y pues me gustaría saber qué fue lo que pasó bueno espero que que esto le haya servido esta esto que he investigado y pues quedaré atento a a ver qué sigue pasando en estos lugares muy buenas noches fijaros lo fascinante que es el fenómeno ovni alguien que de repente quiere investigar la historia de su pueblo como es este señor Oscar Javier Marines y pues eso se va donde no va nadie a las veredas a preguntar por cierto que me pasó William Chávez también el audio en el que le está contando este señor en la vereda bueno pues como ve ese objeto con forma de paila como él como él decía con fuego por debajo pero el audio tenía muy muy mala calidad y por eso no 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 lo pongo vale porque no se no se escucha muy bien pero es fascinante o sea hay gente sencilla tranquila de campo que se dedica a la panela que no le importa ahora el fenómeno ovni ni tiene nada que ver con ello pero de repente sucede algo que les cambia la vida y luego la reacción de la mamá eso es el demonio eso es una cosa muy rara y eso es el demonio que no viene a ser más que lo que pasaba en las crónicas medievales cuando decían que aparecía una luz y luego un ser y directamente ya era el demonio oye William que buen trabajo de investigación de este señor que se lo ha tomado con mucha calma sin ser ufólogo pero poquito a poco mientras se iba investigando por las veredas de Pacarní que hay que ponerlo ya en rojo para el mapa ovni de Colombia fíjate las historias que se han encontrado ¿no William? claro imagínate Juanje y Álex y Miguel también que hice una investigación durante la pandemia ya que pues yo vivo en Río Frío Octavio en el sector del bote cerca de la Peña de Huayca y durante la pandemia porque estábamos todos encerrados pues la policía molestaba mucho pero yo me tomé la molestia un día de subirme por el alto de las canicas en Río Frío Octavio y oí unas historias empecé a preguntar yo siempre le pregunto a todos los campesinos de la zona que han visto eso o qué sucede además que cuando uno ve cosas extrañas pues uno va a hacer la zona y hace la investigación recobre muestras y hace toda la investigación de campo llegué a un lugar que tuve la oportunidad también de tener unos periodistas de caracol antes de la pandemia de un programa que iba a ser caracol o que está por hacer un caracol en televisión que más adelante diré qué programa es que ya salió algo al principio de enero y se hicieron unas grabaciones en ese lugar acerca de un testimonio de una señora llamada Juana Tínjaca esa señora pues no quiso darme el odio porque le tienen mucho miedo a eso pero yo ahora estoy presionando para que me ayude porque estuve en la finca de ella y resulta ser que más o menos en el mes de agosto de este año de la pandemia una noche que es un viernes creo que el 5 de agosto apareció una luz roja que descendió por detrás del cerro de las canicas y descendió a la finca de ella ella tiene allí por lo general siempre lo frío es una región lechera y allí es una región de donde hay también mucho ganado y hay también hay mucha papa en la región ella tiene aproximadamente en la finca unas 40 vacas ella cuenta que esa noche vio una luz de ascender y que eso era como el demonio que había bajado así como lo acaba de nombrar pues aquí ese otro señor que eso era se asustó que eso era el demonio y que ella vio como el demonio se llevó una vaca y se la llevó hacia la luz se desapareció la vaca yo fui hacia la zona miramos la zona con un equipo de radiación y si tiene radiación en la zona yo quiero que Juan que un día que ojalá pueda hacerle esfuerzo nos acompañe a este lugar tome las muestras y yo no estoy hablando mentiras porque la investigación hay que hacerla personalmente no hablarlo yo y sí señor y la señora lloraba que le robaron su vaca que le había costado dos o tres millones de pesos y que posiblemente pues otros terneritos amanecieron también muertos con radiación después ella empezó a echarle la culpa que eso lo que había sucedido eran cuatro de los que venían de Zipaquirá y que ellos se habían contratado un helicóptero o algo así para robarse las vacas pues ese es el testimonio de ella nunca creía en los ovnis ni creen eso ella dice que eso no existe que son mentiras que no vale carreta que aducción que nada que eso es el demonio que eso es el demonio bueno entonces son testimonios valeros porque son personas que realmente no saben que es la ufología pero hablan a título personal lo que está un miedo en el cielo y que para nosotros los investigadores sabemos de antemano que más vale ese tipo de información porque aquí nos está demostrando de que en la historia del ancestral de nuestro continente latinoamericano han habido muchos casos pero tenemos bastantes casos registrados donde en ciertos lugares sucede lo mismo y no solo ese tuve la oportunidad de volver a hablarse muy poco con uno de los casos más famosos de Colombia que desafortunadamente se le hizo muy mala prensa y lo utilizaron en algunas personas estimadoras que es el caso de Roberto Rodríguez y que yo personalmente he estado en contacto con él últimamente y que también quiero presentarlo de pronto en Caracol más adelante donde él me narra la verdad y la historia de la abducción que tuvo y que lo dejaron en Pitalito pero él me narra que lo siguieron contactando y le pasó lo de lo de la telepatía y él no sabe nada porque sigue siendo un campesino a la edad que tiene en estos momentos tiene casi 70 años entonces es muy fascinante lo que está sucediendo con el tema de no solo de las abducciones ratos extraterrestres avistamientos ovni y una serie de cosas que tienen todo este tipo de fenómenos que nos interrigan a todos nosotros para poder descubrir la verdad de bajo tras bajo de bombarinas que es lo que está sucediendo en el territorio colombiano oye William pues a ver si me consigo carro vale y vamos a hablar con esta señora y sobre todo con Luis Roberto Rodríguez que es la abducción más famosa de Colombia si, si, si hay más que ver durante la pandemia en Bogotá hay otro caso del señor Jonathan Herrera si me está escuchando que pena no puede pasar el audio pero bueno no se pudo donde en plena en plena cuarentena graba ovnis en Bogotá sobre la siena y ahí está yo tengo el video tengo las fotos después el traspaso aunque se pasan algunas pero bueno pero bueno él también es otro testigo y lo mismo de Juan Gabriel Ortiz y se puede hablar de de mi querido investigador amigo Juan Carlos Ávila que es un gran investigador que hizo irse para Tejo para Tavio a una salida que estaba haciendo con el grupo pero la policía no lo dejó pasar y él está investigando con la Armada Nacional un caso fascinante en el Pacífico de construcciones en el océano que tienen que ver con el tema del fenómeno ovni pero que la que la la fuerza aérea colombiana y la fuerza marítima no quiere sacar la fuerza Armada Nacional no quiere dar a conocer la información o por lo menos no quiere que se hable el tema ovni pero que es un secreto reservado pero que están haciendo la investigación y le quieren meter un presupuesto para investigar lo que está pasando en el Pacífico cerca de Tumaco a Tumaco y que está haciendo la investigación y me está compartiendo y que quiere que nos sentemos a estudiar el caso del Pacífico porque hay unas constituciones que salen del mar en ciertos momentos donde se ven unos picos y tengo unas fotografías que son espectaculares y también yo las voy a enviar y que ojalá pues hay que hacer algún día pues hablar de hablar a título personal en lo que ha venido investigando el tema ovni sobre todo también lo que sucede en la Peña de Huayca porque él es otro otra persona que le ha gustado mucho el tema de la investigación de la Peña de Huayca para que veáis al final el programa como no pudo ver a William Chávez hace meses por la pandemia a ver si viene un día a Bogotá que le he dicho que lo voy a invitar a una bandeja paisa el programa sirve precisamente para esto para que nos reunamos investigadores y nos comentemos cosas y lo decimos así como si estuviéramos en una charla privada aunque nos está escuchando toda Colombia y medio continente William pues queda pendiente eso para que me pasen material y para que hagamos un programa solo no, no, bastante material yo creo que la verdad que si hay bastante y he recibido bastante que estoy como antiborrado con todo eso y que digo bueno, que hago yo con todo eso pero bueno me toco primero que todo va a ser filtros porque no todo lo que me mandan es real pero hay muchas cosas que la verdad que si lo deja uno pensando y que la gente está viendo muchas cosas y durante esta pandemia pues ha sido así bueno, yo para eso también quisiera invitar a la gente que próximamente el próximo domingo voy a hacer también una especie de encuentro aquí en Río Frío donde vamos a hacer un taller de investigación sobre todo ese tema como aprender a ser investigador de campo y hacer una especie de camping para las personas que estén interesadas ahora doy mis redes sociales y al igual para que todos esperen una gran sorpresa que tengo preparada muy pronto muy pronto muy pronto una gran sorpresa con mis compañeros Lorena Karen Cristian Camilo Ramos Miriam Estelar y todos que es lo que va a salir del aire y que te va a invitar Juanji y a Alejandro Bernal Bueno, William da tus redes sociales porque faltan siete minutos da tus redes sociales y el teléfono para la gente que te quiera contactar para ir a esa acampada y a ese curso o esa charla sobre investigación del fenómeno OVNI Sí, bueno llevamos ya siete meses sin hacer ningún evento mucha gente me lo ha pedido y ya por pedido hay muchos que sé que me están escuchando a Lisandro López a Daniel Cano a todos los que están oyendo en ese momento que es mucha gente que no los puedo nombrar porque me están que me mandan Whatsapp y que les los nombres me quedan como este día creo que es el día 20 de septiembre domingo 20 voy a hacer un encuentro creo que es el segundo porque ya hice el primero la semana pasada que estuvo muy bueno y vamos a estar cerca de la Peña Huayca y vamos a estar también en el Alto Alcánica en Río Frío haciendo un curso o taller de investigación del fenómeno OVNI Camping y todo esto el día domingo es solo el día domingo mientras que salgamos de esa pandemia para después hacer un camping dos días las personas interesadas en inscribirse con cupo limitado en medidas de bioseguridad tirar el tapabocas el gel y todo eso y la separación porque pues la policía moriza mucho también no deja reunir más de 10-15 personas pero estoy en un cupo limitado es el próximo domingo y en mis redes sociales lo pueden hacer a través de Facebook como William Chávez Atiza o Arisa William Chávez Atiza en Instagram estoy como William OVNI en el canal de YouTube como William Chávez Atiza y estoy en mi celular en el 317-471-1868 vuelvo y lo repito el celular para los que están escuchando que vayan en taxi vayan o los heladores las personas que les gusta el tema de investigación 317-471-1868 ese celular no tiene Whatsapp el que tiene Whatsapp es el antiguo el 311-265-9381 que era el que tenía antiguo las personas que ya me conocen ahí yo los escribo en Whatsapp y en todos mis grupos de Whatsapp que tengo con unos 50 grupos de Whatsapp y todas las redes sociales para que volvamos a activar el tema y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio y nunca olviden